que tres hombres que se movilizaban en un taxi interceptaron a tres personas que se encontraban caminando por este sector, los intimidan con arma de fuego, luego se les llevan todas las pertenencias, dicen que se les llevan celulares, computadores, que son avaluados en más de tres millones de pesos, las víctimas logran dar aviso a las autoridades y finalmente se hace una persecución, que fue lo que pasó, precisamente hablamos con la policía metropolitana de Bogotá y esto nos cuenta. Esto ocurre en la localidad de Teusaquillo, en el barrio Palermo, tres sujetos interceptaron a unos ciudadanos que se encontraban en el sector, hurtándole sus pertenencias y dentro de estos están unos celulares y unos elementos, equipos portátiles, computadores portátiles, al momento de la huida, estos abordan un taxi y son interceptados por el cuadrante que se encontraba en el sector. Capturando a los delincuentes. Si este video fue de su interés o quiere enterarse de la actualidad de la capital, lo invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita.